Y si te dijera que después de ver el vídeo de hoy vas a recibir más de 300 seguidores en tu cuenta de Instagram de forma gratuita. Te recuerdo, como digo siempre, que estos métodos no son para dedicarse a Instagram ni tampoco vas a conseguir 100.000 seguidores, pero sí que es un pequeño impulso o una pequeña ayuda para que tu cuenta sea más atractiva para las demás personas. Si quieres saber lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, por favor, quédate hasta el final del vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya es costumbre en este canal voy a mandar un saludito a determinadas personas. Voy a mandar un saludito para Edwin Macario Oficial, otro saludito para Gricast Art 17, otro saludito para Nel Carbarón, otro saludito para Gaby IDK, otro saludito para V8 Onix, otro saludito para Nai Pop y por último un saludito muy grande para Jeffrey Mundial RD. Si tú quieres ser saludado en el próximo vídeo, en el vídeo de mañana, en el de pasado o en el de pasado, lo único que vas a tener que hacer es comentármelo aquí abajo. Si por un casual lo comentas y no sale tu saludo es porque saco los comentarios de forma aleatoria. Tú síguelo intentando. Que seguro que si lo sigues intentando al final va a salir tu saludo. Bien, pues te voy a explicar qué hemos traído en el vídeo de hoy, ya que hemos traído una página con un clic. Voy a hacer un pequeño resumen para la gente que no conozca en qué consisten este tipo de páginas. Bueno, pues existen un montón de páginas por internet que nosotros las denominamos páginas con un clic. ¿Por qué? Porque con un solo clic vas a recibir seguidores completamente gratis a tu cuenta de Instagram. Estas páginas te ofrecen cierta cantidad de créditos que son totalmente gratuitos. Lo único que vamos a tener que tener en cuenta es que para acceder a estas páginas tenemos que hacer un login con Instagram. Para evitar hacer un login con nuestra cuenta real, nosotros de antemano tenemos una cosa que se llaman cuentas secundarias. ¿Qué es esto? ¿Qué es una cuenta secundaria? Bien, vas a ir a Instagram, te vas a crear una nueva cuenta que tiene que tener foto de perfil y tres publicaciones como mínimo. Y ya estaría, ya tienes una cuenta secundaria. Lo que vamos a hacer es ese login con Instagram, pues lo vamos a hacer con esa cuenta secundaria para no tener que dar la contraseña de nuestra cuenta real. Y así poder mandar los seguidores a la cuenta que queramos. Hay que tener una cosa muy importante con estas páginas y es que sí o sí tienes que iniciar sesión con una cuenta secundaria. Ya que estas páginas nos regalan determinados créditos que se van a ir renovando, bueno, pues al cabo de unas horas o al cabo de 24 horas. Estos créditos se renuevan porque la cuenta con la que tú inicias sesión, en este caso la secundaria, empieza a seguir a la gente y dando likes a publicaciones de forma masiva. Y esto no se puede detener. Así que por eso te digo que inicie sesión con una cuenta secundaria. Bien, pero ¿qué página hemos traído en el vídeo de hoy para poder hacer todo esto? Vamos a pasar al ordenador, voy a ir a Google para que sepas a qué página tenemos que ir, aunque tú desde el móvil lo vas a poder hacer sin ningún problema. Una vez en Google vamos a escribir www.plus-follower-blog-tutorial110 y te va a cargar el blog oficial de este canal, que es este de aquí. Por mucho que veas publicidad en pantalla, no te preocupes, ya que no se te van a abrir pestañas nuevas. Antes sí que teníamos eso de que se te abrió una pestaña de publicidad, pero lo hemos quitado, así que simplemente es visual. Incluso en la versión móvil lo hemos hecho de tal manera para que no te estorbe, así que lo voy a cambiar a la versión móvil para que veas que en el móvil también se te va a ver de forma natural. O sea, no te van a molestar para nada estos anuncios. Nosotros una vez que accedemos a la web vamos a bajar hasta abajo y aquí tendríamos un botoncito que se llama accede aquí a la web. Vamos a pinchar y al cabo de estos 9 segundos vamos a pinchar en acceder a la web y bueno, pues nos va a cargar directamente, sin anuncios. Como veréis ya ha llegado a cero, vamos a pinchar aquí y nos va a cargar la siguiente página. Dirás, Dalot, esta página me suena de algo. Bien, pues esta página la utilizábamos hace tiempo para poder crecer en TikTok. Podíamos crecer en reproducciones, en likes, en me gustas y ahora mismo tiene una opción para Instagram que está bastante bien. Te voy a explicar qué es lo que vamos a tener que hacer. Yo voy a coger la página, la voy a traducir al español, nos van a decir bienvenido a Top Likker, herramienta Top Likker. Nosotros si seguimos bajando veremos que tenemos aquí visitas de vídeo para TikTok, han metido visitas para las historias de Instagram, reproducciones para vídeo en Instagram, guardados de Instagram, me gustas de Instagram, comentarios de Instagram y la más importante, seguidores gratis de Instagram y es la que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Ahora tú si por un casual quieres otra cosa como pueden ser visitas en vídeo de TikTok, bueno, pues lo puedes hacer sin ningún problema. El procedimiento va a ser el mismo, lo que pasa que en vez de iniciar sesión con Instagram, vas a tener que crearte una nueva cuenta secundaria en TikTok e iniciar sesión con esa cuenta. También me gustaría decirte que aquí nos pone que tienen un canal de Telegram. Bueno, pues en este canal de Telegram a veces van a estar poniendo enlaces de referencia donde te van a estar dando más créditos de lo normal. Así que bueno, en tu mano está si quieres añadirte a su Telegram, yo sí te lo recomiendo. Si lo que quieres es estar actualizado y que de vez en cuando pasen algún enlace que nos den más puntos. Pero bueno, yo voy a poner la página en su idioma original y lo que voy a hacer es bajar hasta abajo donde viene lo de Instagram followers y vamos a pinchar en el botón naranja. Una vez que pinchamos aquí vamos a bajar un poquito más y quiero que veáis que nos dice que para poder utilizar este servicio es necesario hacer un login. Bien, pues yo tengo preparada por aquí mi cuenta secundaria que es esta de aquí. Como te he dicho antes, tiene que cumplir estas características. Tiene que tener foto de perfil y tres publicaciones como mínimo. Yo te recomiendo, bueno, siempre lo recomiendo a todo el mundo que siempre tengas escrito algo en la biografía. Esto viene mucho mejor. Esto es para evitar que en Instagram esta cuenta secundaria, bueno, pues la bloquee de forma rápida. Pero puedes estar tranquilo porque en caso de haber un bloqueo con Instagram lo único que van a bloquear es esta cuenta que no te sirve de nada. Aunque quiero que veáis que yo siempre que traigo vídeos casi siempre lo suelo hacer con esta cuenta y esta cuenta lleva activa más de un año y medio y hasta el día de hoy todavía no la han bloqueado y he iniciado sesión en miles y miles de sitios. Lo que pasa que si sigues las recomendaciones que te digo en los vídeos no te la van a bloquear. Bien, pues vamos a volver a la web. Vamos a pinchar en el apartado de login y dentro del apartado de login, bueno, pues vamos a introducir el username y la contraseña de esa cuenta secundaria. Voy a coger por aquí el nombre de usuario, le vamos a copiar y vamos a volver a la web y lo vamos a pegar por aquí. Es muy importante que lo pongas sin el arroba y que tampoco pongas ningún enlace. Si pones enlace no te va a servir y luego también hay a veces que te da un error y ¿sabes por qué? Porque a veces la gente cuando copia el nombre lo escribe sin querer pone un espacio después o le pone antes. Tenemos que vigilar que no haya ningún espacio ni antes ni después del nombre. Una vez hecho esto, lo único que vamos a hacer es pinchar en login y vamos a esperar a que termine de cargar. A mí me ha cargado sin ningún problema y lo normal que suele ocurrir en este tipo de webs cuando carga, ya tenemos un panel donde tenemos los créditos que tenemos y todo esto. En esta ocasión no, si traducimos al español nos van a poner el mensaje de ha sido registrado con éxito. ¿Cómo sabemos que hemos sido registrado con éxito? Bueno, pues arriba en pantalla creo que veáis que tenemos la imagen de perfil, que en este caso, bueno, pues corresponde a la misma que la cuenta de Instagram. Una vez hecho esto, como estamos en el apartado de inicio, lo único que vamos a hacer es bajar hasta abajo y pinchar donde hemos pinchado antes, en seguidores de Instagram. Vamos a pinchar en este apartadito y una vez que pinchamos aquí nos va a cargar una especie de blog donde nos van a explicar un poquito sobre los seguidores de Instagram, pero a nosotros nos interesan estos seguidores, así que pone obtener 20 seguidores automáticos, o sea, 20 seguidores gratis, enviados por minuto dentro de 35 minutos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues dentro de 35 minutos nos van a estar llegando 20 seguidores. Pues lo único que vamos a tener que hacer es pinchar en este botoncito, pero quiero que te quede claro una cosa, y es que cuando pinchas el botón parece que no se te va a enviar nada, pero en realidad sí. Lo único que la web lo tiene hecho adrede para que Instagram no detecte este tipo de webs, que una vez que pinchas aquí te va a redireccionar a una pantalla aparte donde te dicen, bueno, pues quieres información de esta página web, pero ya estaría, no tenemos que hacer nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Si volvemos hacia atrás, volveremos al mismo apartado en el que estábamos, y esto que nos dicen por aquí, que nos van a llegar 20 seguidores en 35 minutos, bueno, pues simplemente tendríamos que esperar. Dentro, bueno, pasadas 24 horas podemos volver a la web de TopLicker y volverlo a enviar. Ahora, ¿quieres hacer lo mismo con otros servicios? Podemos ir al apartado de Home y bajaríamos abajo y podríamos seleccionar el que queramos. Ahora, te voy a desplegar un truquillo extra, y es que si vamos al apartado de Home, si quieres que te lleguen más de 20 seguidores, lo único que vamos a hacer es ir al apartado de Cantidad Extra, pincharemos aquí, y nos dicen que vamos a recibir más cantidades siempre y cuando nos suscribamos a su canal de YouTube, así que nosotros vamos a pinchar en este enlace de aquí, nos va a redireccionar a su canal de YouTube, nos vamos a suscribir, y en esta ocasión va a hacer que nos lleguen más seguidores pasados estos 35 minutos. Como veréis, aquí nos dicen que han aceptado la suscripción, así que perfecto. Ahora, ¿quieres evitar que Instagram bloquee tu cuenta secundaria? Lo que vas a hacer es ir a tu cuenta secundaria Instagram, la misma con la que se ha iniciado sesión aquí, y vas a cambiar la contraseña. Una vez que cambias la contraseña, de aquí se te cerrará la sesión, y entonces Instagram ya no sabe que estás en esta web, así que has cambiado la contraseña, y tu cuenta secundaria está 100% segura. Bueno, pues esta página es un poco parecida a las páginas con un clic, lo que pasa que los créditos no los tenemos visibles, pero cada 24 horas lo podemos hacer. Ahora te preguntarás, ¿por qué cada vez que pincho en el botón de enviar seguidores me recarga esa página? Pues está hecho adrede para que Instagram, en caso de que descubra esta web, y vaya a comprobar si realmente lo de los seguidores tiene para mandar seguidores, la redireccione a esta web y no les pueda detectar, y entonces no les cierre la web. Pero bueno, la gente que ya conocía esta página de Top Likker, sabe que es una página segura, sabe que es una página que ha estado funcionando muchos años, y bueno, aunque haya cambiado un poquito su forma de funcionar, sigue funcionando perfectamente. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. ¡Chao! Te voy a dejar por aquí otro método con el cual vas a poder recibir un montonazo de seguidores gratis en tu cuenta de Instagram, y abajo un botón por si te quieres suscribir a este canal, y no perderte ningún vídeo. ¡Gracias!